Hemos venido desde el mismísimo infierno porque estamos cansados de recibir tanta gente. Sí, estos diablitos están hartos de recibir nuevos huéspedes en el infierno. Con portes en los bares, sobre todo nos llega gente que estaba en fiesta los fines de semana. Pues lamentablemente la mayoría de personas que van allí se han excedido en el alcohol. Va lanzando él con sus armas. No se miden en su consumo y entonces ahí es donde uno aprovecha y sucede el montón de accidentes, de riñas. A quien no le importa a su vecino. Ante esta situación la Policía Nacional en compañía de la Alcaldía Local de Engativá diseñaron una campaña para concientizar a la ciudadanía sobre el consumo adecuado de alcohol por medio de una puesta en escena. Una actuación que sin duda logró cautivar a los espectadores y de paso dejar una gran enseñanza. Súper interesante, muy creativa. Hay que ser más tolerantes, hay que saber respetar a nuestros vecinos, a la persona que esté al lado. Hay veces nos olvidamos de los demás y siempre queremos atropellar. Hay que tener cuidado porque ningún ciudadano. Hasta el momento 50 establecimientos en los sectores de Normandía y Engativá se han intervenido. Una campaña que busca sea replicada en toda la ciudad y el país. Pero nosotros te garantizamos la máxima temperatura.